Sinceramente el estado emocional de los niños y de los adolescentes a más de 80 días del aislamiento social preventivo y obligatorio afecta de una manera totalmente distinta a lo que afecta a los adultos. Hemos visto que en el primer periodo inicial, cuando decían la cuarentena va a ser 15 días, había como una sensación de estar de vacaciones. Estaban contentos, tiempo libre para jugar, hacer lo que quieran. Aprender habilidades, hacer cursos de guitarra, de lo que quieran, de danza. Los chicos estaban re felices. Los niños pequeños contentos porque estaban con sus padres, tenían mucho tiempo para jugar, ilimitados. Los niños mayores y adolescentes también estaban contentos porque tenían más tiempo para jugar con la playstation, para no hacer nada, para escuchar música y conversaciones infinitas con sus amigos. Después se extendió la cuarentena, vino la segunda etapa, donde empezamos con el inicio de las actividades escolares, con un encuadre en modalidad totalmente desconocida. Clases por Zoom, tareas y actividades enviadas por mail, por plataformas. En los adultos, como ya empezaban a reiniciar sus actividades laborales, algunos en forma online, tenían que organizar su tiempo de trabajo, más juego con los chicos, más las tareas de la casa, más las actividades escolares de los chicos. No es fácil. Las recomendaciones iniciales serían, en esa etapa, encuadrar dentro de rutinas similar a la previa a la cuarentena. Es decir, no estar expuesto a noticias del COVID-19 las 24 horas del día. Porque los chicos también eso lo perciben, cuántos muertos muestran los cajones y cuántos casos. Es decir, está bueno que uno esté informado y vea noticieros, obviamente, yo también lo hago. Pero a veces, prender el televisor de la mañana a la noche y con el único tema monotemático del COVID-19, también a los chicos los afecta. Entonces, es importante también ayudarlos a mantener los vínculos con los amigos, con los familiares, a través de llamadas por teléfono. A través de videos. En la tercera etapa, que es la actual, la de ahora, que ya llevamos muchos, muchos días de aislamiento, si bien se flexibilizó, pero todavía estamos, el entramado social está desarticulado. Ya no nos reuníamos con amigos, ya los chicos no se pueden juntar a tomar algo o a jugar. Entonces, eso lo desestructura un poco a los chicos. Hay un quiebre de lo cotidiano, de lo conocido, y los lleva a distintos cambios emocionales y en el estudio. Hay un aumento de la angustia en los chicos. Hay confrontación a una gran incertidumbre que no tiene respuesta, sobre todo a los más chiquitos. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a salir a pasear sin enfermarnos? ¿Cuándo puedo ver a mis abuelos? Y los abuelos pueden morirse porque son grandes. ¿Cuándo voy a volver a la escuela? Y, por supuesto, no tenemos respuestas. Entonces, lo indicado, incluso por grupos de psiquiatras, de pairo, psiquiatría, psiquiatría infantil, recomiendan no mentirles. Es decir, mira, esto va a pasar, estamos haciendo bien, quedándonos en casa para que ese virus se vaya, no encuentre ningún cuerpo para infectar, y ya pronto vamos a salir y vamos a volver a jugar. O sea, dables esa esperanza. Y uno, lamentablemente, como también está desestructurado emocional, social y económicamente, tiende a decir, ya estoy cansado de tantos días adentro, porque es verdad. Entonces, aumenta la angustia también en los adolescentes. Pero los chicos tienen, además, un temor a la muerte por las noticias y los comentarios constantes. Hay temor a pérdidas de sus familiares. Hay aparición de miedos. Muchas consultas que he tenido online, incluso tengo una estadística de consultas de adultos, entre los síntomas que presentan los chicos, que a veces son psicosomáticos, los dolores de cabeza, los dolores de estómago, no quieren comer. El más importante, fíjate qué son, las pesadillas y los trastornos de sueño. En los niños. ¿Por qué? Porque es una manera de depositar y transmitir así la angustia que están viviendo. Los pequeños, 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 se sienten seguros porque están cerca de su familia. Pero los adolescentes padecen este encierro, sin posibilidad de experimentar la tan ansiada independencia. Ese es el otro tema. Hay mayor ansiedad en los adolescentes. Adolescentes y púberes también, yo hablo de 10 años para arriba. Hay mayor malestar, hay confrontaciones, o sea, se pelean con los padres, con los hermanos, contestan mal, se encierran, confrontan. Porque esa es su ansiedad. ¿Por qué? Porque también hay falta de actividad física, hay libertad de movimiento, antes salían la bicicleta, se iban a jugar a la canchita, se apatean un rato, se iban a jugar a hacer algún deporte. Y lo que no puede, esto da fastidio y muy mal humor. Con respecto a las hijas de médicos o de médicas, tiene que tener especialmente en cuenta el sufrimiento, por el alto riesgo a que se ponen todos los días sus padres o sus madres. Yo tengo hijas de colegas, pacientes, que realmente están asustadas. Y muchas mamás y papás médicos están trabajando porque deben trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, lo hacen. Yo lo hice hasta hace unos días, pero, bueno, por razones personales pedí licencia porque coincidió que cinco compañeras mías, madres de chicos, se contagiaron COVID positivo. Entonces dije, no, chicas muy jóvenes inclusive. Dije, no, no, tomo mi licencia. Para atender bien hay que estar bien. Exactamente, exactamente. Doctora, pensemos en los adolescentes, ¿no? Usted habló de los niños, pero los adolescentes sabemos que por la edad también los atraviesan otras cuestiones, ¿no? Y pensaba en esto cuando ahora empiezan estos encuentros de 10 personas, también con todas las medidas preventivas que tienen que ver un poco, ¿no?, con esos afectos, con reunirse. Sabemos que hay algunos papás que por decisión propia y viendo a sus hijos transitar este sufrimiento también dejaron que algún amiguito en algún momento vaya a jugar a su casa. Por una cuestión también de ver, ¿no?, la situación en que se encontraban sus hijos. Más allá de cuestionar si es correcto o no es correcto, por ahí tiene que ver con la parte emocional. Pero, ¿qué pasa cuando se liberen, cuando puedan empezar a salir un poco más? Uno ve una imagen como el ganado equino abriendo, ¿no?, la tranquera. Y no creemos eso tampoco, pero los chicos van a reaccionar de esta manera. Claro, vos viste y todos saben que hay un protocolo, ¿no es cierto? Hay un protocolo, es decir, no podemos negar la realidad, no podemos hacer de cuenta que no pasa nada. Pero los chicos tienen que saber que el mundo no es el mismo. Cuando regresen de a poco a lo cotidiano, no va a ser lo mismo, no nos encontraremos con lo ya conocido, porque habrá otros parámetros para moverse y relacionarse. Usa el cubrebocas, lavate bien las manos, ponete alcohol en las manos, distancia social, cierta distancia, porque chicos jugando no van a tomar distancia social. Pero en cierto modo, es decir, cuando entran a una casa, bueno, lavandina, un trapo de piso con lavandina y pasan los zapatitos por ahí, es decir, que los chicos tienen que saber que van a poder jugar y pueden jugar, pero siempre con ciertos cambios que antes no se daban.